Yo soy Rubén, dos TNT, y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Rojo Fuego Crazy Lock. En este caso nos encontramos en Pueblo Lavanda, después de haber derrotado a Giovanni. Conseguir el Scope Seal y atrapar el Pokémon de la Torre Pokémon en el episodio anterior. Y estos son los Pokémon que tenemos en el equipo. Matojo, el inicial, Charmeleon a nivel 30. Gato, Slaking a nivel 30. Black Seato, Metagross a nivel 31. Ares, Julia, Tentacruel al 30. Víctor, Machoque al 30. Y Democorgon, este Venusur a nivel 30. Al final del episodio anterior revisé en la mochila y vi que tenía en este caso objetos que dar. No se lo voy a dar a Gato, pese a que tenga patada salto alta, pero podría potenciar. Le podría dar el pico afilado en todo caso a Venusur. Vale, vamos a colocar los Pokémon. En este caso Gato aprende ataque a nivel 31 y Black Seato al 32. Así que vamos con ello. Recordemos que ya exploramos también parte de la Torre Pokémon. No solo capturamos al Pokémon y que en principio los objetos son visibles. PINGLEAR. Contra esta, por ejemplo, no luchamos. Scyther Pues nada, tengo que cambiar Porque recordemos que el Scyther tiene insonoridad Vamos a sacar a Matojo y le Golpeamos con rayo Deberíamos ser más rápidos Si esa ráfaga no debería incluir mucho Y le matamos, claro Es bicho volador, súper eficaz Por el tipo volador Y el tipo bicho no impide en este caso Ese daño de luz Eléctrico Si viper lo vamos a retirar con algo roto evidentemente Lo voy a retirar con algo roto evidentemente Lo voy a retirar con algo roto evidentemente Lo voy a retirar nada más Ya está En ese círculo nos curan Pero vamos a ir Combatiendo A la kazan yo creo que cae el alboroto también Nivel 31 para gato Deseo Le voy a quitar bomba sonica Pero esta es la altura del juego Quitar 20 puntos de salud Y poder fallar No es Muy útil que se diga Bien Este aprendido es fatal Que vamos con Metagross Me acaban de curar Me dan un antídoto Vamos a combatir Recoger el objeto Y volvernos a curar para subir al nido Hidropulso Bueno Buen golpe crítico No sé si hubiera aguantado sin mi crítico Leidropulso O Manai Lo aguanta Con lo cual yo creo que si no hubiera sido crítico el Nido Kim lo hubiera aguantado Comencemos al Rift Void Ane Vaya Aostan Bueno Mis Pokémon Han sido creados Ahora los con repelentes Hombre no ¿Por qué? ¿Por qué me hago daño a mí mismo no usando repelentes? Un Dratini Bueno da igual Viendo los Pokémon que tengo Pero los ataques que me están Aprendiendo Y bueno Veníamos a ver en qué Acaba Transformado Es lo que tiene el Crazy Lock Es lo que tiene el Crazy Lock Poli Run Tirar la dragón Daño secreto Vale no tiene efecto secundario en este caso Pero podría haber sido Rabia Vale Pues déjame sin rabia Sin doble ataque Y ya está Ficcao Ah vale es verdad Guarda dragón Y lápios Yo me imagino que me dará experiencia cuando lo debilicemos para subir a nivel 32 Es muy eficaz Bueno pues no porque se echa una siesta Nada 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 Eco-metálico Venga ya Para que habré dicho nada del tema de los ataques Venga ya Siguiente más choque A nivel 33 Víctor Aprende a carnes Aero da activo Lanzar rocas Que no es avalancha Con lo cual no lo puede hacer retorceder Sumisión A ver que tiene un Pokémon Anteriores Su misión Y ahora en principio creo que viene el Ghost que es va a ser y no está randomizado malo Creo que voy a utilizar al gato Y nos quitamos de problemas Lo podría utilizar al macho que pero está bajo de vida Podría ir a curar Sí Y me deja un mujer Bueno como ahora luego tenemos que ir a curar vamos a Combatir Y luego ya recogemos el objeto una vez que vayamos a curar antes de acceder al piso Superior Superior El perturbado espíritu de la madre de jugo No se puede atrapar así que Frustración Creo que de otro árbol otro lo tumbamos Ahí está Pues nosotros nos quedamos en el más acá Vamos a recoger el objeto Acopiobol Acopiobol Otra Pokéobol que no me vale para absolutamente nada Porque las Buceobol Bueno, las Mayabol Le podrían servir para Pokémon pescado Pero la copiobol Para Pokémon que ya tenga No me puede servir por si me quedo corto de Balls Por intentar Atraparlos Pero Poco más Bueno, vamos a poner la macho que Y vamos para allá Pin Rocket Pin Rocket Minetales Me acabo de equivocar Porque va a tener más salud que yo Porque va a tener más salud que yo Era su misión Bomba lobo Pues cuidado Pues cuidado Y ahora A ver que Pokémon entra Porque sí que le puedo hacer La De Divi El dolor Paraspe 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 Y Lyron Y Lyron Vamos a cambiar Más que nada porque Golpe no le iba a hacer nada a ese Lyron Y yo creo que sin Rafa Lyron es roca 0 por 4 al rayo burbuja Suficiente Nivel 38 para aprender un ataque El tipo que ya tiene unos años se plantó en nuestra guarida Y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon Cosas más que serias Valtoy Valtoy Golpe Cuidado que es psíquico Pero No ha resistido el daño del golpe Yo creo que No me lo creo. Pues nada, en el gimnasio de Koga no podemos conseguir más que una vida. Tenía que haber cambiado. Como tiene el Chai Tartico, tal vez lo tenía que haber cambiado y no hubiera perdido una vida. Increíble. Pues nada, Charmeleon que es el siguiente. ¡Vamos a ver! 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 ¡Súbete! ¡Aprende a ataque por nivel! ¡Vamos a ver! ¡Rayo! ¡Vamos! ¡Tengo que cambiar! ¡Vamos! 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 Me ha bajado la defensa especial. Pues menos mal que he cambiado. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que baja la defensa especial de todos los Pokémon cada vez que ataca? No me lo creo, aguanta el... Resplandor. El Slugma debería caer del alboroto. Ningitud no sé hasta qué punto. Justo se tranquiliza. Vamos con más ojo para ese ratatata. Pues nada, tengo que ver ahora. A ver. El pece. Raya. No tomes. No tomes. Tenemos un Snorlax. Que no va a ser Snorlax que atrapar. Me va a venir a salvarme. Está aquí por propia voluntad. Vale. Nos da la Pokéflauta que nos sirve para despertar a los Pokémon dormidos. Tanto fuera como dentro de combate. Tanto fuera como dentro de combate. Ah, justo se ha acabado el referente. Aquí tenemos el inspector de motes. Aquí tenemos el inspector de motes. Y ya tenemos compañía. Voy a ver. De momento no voy a llevar nadie. Bueno, espérate. ¿Alguno de estos tiene ronífero o algo? La araña, puño, cometa, viento, pata, luz de punia. Este tiene silbato pero tiene 55%. No me la voy a jugar. Nada. Nada. Pagaje eléctrico. Ahora llevo burbuja. Pichotombra de cuerno. Batido burbuja. Voy a sacar a Jinx. Más que nada porque tiene bostezo. Voy a revisar los otros por si acaso. Rafa, Gondai, Nia, Tenaza, chupavidas. Miebla, telaraña, viento, plota, pistola, agua. Plotada, salto, volta, picotaladro, relajo, cabezazo. No. 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 Y vamos a volver en un momento a... Ciudad Azurona. Cidad Azurona. No. Lo que nos спасan. No. 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 ¡Esto se ha enfadado mucho y se ha convertido en una erogación! ¡Somos más rápidos! Que ha sido más lento porque se ha desquitado. Burbuja le va a hacer mucho daño, pero no creo que lo mate. Bueno, le va a hacer mucho daño. Se despierta. Falla el desenrollar. ¡Acierta! Le metemos el bostezo. Sacamos a Blacksito, que el desenrollar no le va a hacer mucho daño. Me mete un crítico, pero se va a dormir bien. Tengo siete Superbord. Bueno, pues... Aerodáctil atrapado. Y se registran los datos en la Pokédex. Pokémon Fósil. Se regenera a partir del material genético de un dinosaurio, encontrado en Ambar. Cuando vuela, emite escandalosos alaridos. Ahí va, le tengo que poner mote. Menos mal que... Eh... En este caso... Se puede... Se me ha ido. Estamos en Ciudad... El Pueblo Lavanda se puede poner mote, así que... Vamos a volar un momento y le ponemos el siguiente mote. Si, vamos. A ver. A ver. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es un vídeo. Bueno, ya le pondré Lo dejamos para el próximo vídeo Le pongo mote Tiene electricidad estática Salpicadura a desenrollar de esquitejo con energía No tiene nada de tipo volador Muy de tipo roca Vale, pues voy a dejarle aquí Y de momento me voy a quedar con jeans Para atrapar, porque tenemos que atrapar el otro Snorlax Que veremos si también es una dracil o no Pero antes hay que vencer aquí A varios entrenadores MT-27 No es retroceso Lo de las MT en este juego es Increíble Un hombre está pescando Y es la torre Pokémon En general lo de los ataques en este juego Está siendo increíble Pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Después de haber sumado Otra baja más al equipo Gracias por verlo Podéis darle si os ha gustado Fabito si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntar dudas o opiniones o agencias En la caja de comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Rojo Fuego Crazy Lock En otros vídeos en el canal de YouTube O en los proyectos en la plataforma morada Adiós